Con la puesta en marcha de la nueva ley antitabaco, las colillas que antes se acumulaban dentro de los bares han pasado al suelo de sus entradas. Para evitar estos gestos tan poco cívicos, el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda ha repartido ceniceros de pie entre los establecimientos hosteleros y edificios públicos del municipio para su colocación a la puerta de los mismos. Esta iniciativa ha supuesto una inversión cercana a los 3.000 euros, aunque los hosteleros no han tenido que pagar nada por los ceniceros, ya que el consistorio ha asumido la totalidad de los gastos.